En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y ahora en nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amigos, que lugar más adecuado para nuestra meditación sobre la oración, que va a ser nuestro tema en este momento. Nos dijo nuestro Señor Jesucristo, pensando en nuestro bien, Sin mí, nada podéis hacer. Esa frase la dijo el Señor, para que nosotros tuviéramos siempre, hacia dónde orientarnos, en dónde encontrar refugio, cómo alimentarnos durante el camino, y en quién saber que está nuestra defensa, nuestra fortaleza. El mismo Cristo que dijo, Venid a mí, los que estáis cansados y agobiados. El mismo Cristo que dijo, El que tenga sed, que venga a mí y que beba. Ese mismo Cristo nos dice, Sin mí, nada podéis hacer. De esa manera, nos está invitando, nos está llamando, con vehemencia, como si Él necesitara de nosotros, siendo por supuesto lo contrario. Somos nosotros los que necesitamos de Él. Pero en su exceso de caridad, Cristo quiere que no nos falte, alimento, defensa, descanso, fuerza, guía, y todo eso, ¿dónde lo encontraremos si no es en Él? Por eso, es necesario tomar esas palabras del Señor, ante todo como una muestra de su amor incomparable. Pero claro, la siguiente pregunta que nos hacemos, es cómo hacer la realidad en nuestra vida. Y no cabe duda que la primera respuesta es, a través de la oración. Recuerdo a un sacerdote ya mayor que comentaba sobre su experiencia de servicio a otros sacerdotes. Y decía, cuando escucho a un padre, a un sacerdote, o cuando lo confieso, casi la única pregunta que me interesa es, ¿cómo está tu oración? Según decía este venerable, de esa pregunta depende todo lo demás. Porque ninguna tentación será demasiado fuerte, si la oración es fuerte. Ningún desierto será demasiado largo, si la oración es larga. Ninguna tristeza será demasiado profunda, si la oración es profunda. Así que la pregunta fundamental, para todo cristiano, pero especialmente para nosotros los sacerdotes, es esa. ¿Cómo está tu oración? Hay que tener en cuenta que hay vicios que renacen como la maleza, aunque no los invitemos. son malezas que sin cesar rebrotan en el corazón humano. Eso quiere decir que si uno no está vigilando el campo del propio corazón, muy fácilmente encuentra con que otra vez ha vuelto a brotar esa soberbia o esa pereza, particularmente esos vicios. así como se necesita una atención especial a esos pecados, porque parece que continuamente renacen, así también hay virtudes que tenemos que cultivar continuamente, porque parece que si no las cuidamos no crecen. es esa una condición muy particular del corazón humano, que hay vicios que crecen solos y hay virtudes que no crecen, sino las cuidamos particularmente y las cultivamos. Y así como el orgullo o la pereza fácilmente crecen solas, así también la humildad, la caridad y la oración son cualidades que no van a crecer solas si nosotros no las cultivamos. Se requiere pues diligencia, cariño, atención, dedicación para que estas cualidades, para que estos rasgos lleguen a ser verdaderamente nuestros. O dicho con palabras más sencillas, no se llega a ser de una manera automática, simple, no se llega a ser verdaderos hombres de oración. Necesitamos una cierta dedicación y por eso tal vez la recomendación más importante es la que tiene que ver con los hábitos. Necesitamos llegar al hábito de la oración. El hábito de la oración requiere por supuesto constancia, pero requiere otras recomendaciones que son las que vamos a desarrollar a partir de este punto. Vamos a ver algunas sugerencias de manera que este tiempo que le ofrecemos al Señor pueda dar su mejor fruto. La primera recomendación tiene que ver con la imaginación. Vamos a hablar primero un poco de la imaginación, luego vamos a hablar de la oración como diálogo, luego vamos a hablar de la oración como fuente de paz o serenidad, luego vamos a hablar de la oración como custodia y compañía de nuestra vida. Son esos como los cuatro puntos principales que vamos a tratar. En primer lugar el tema de la imaginación que es tan importante hermanos y amigos la imaginación en cierto sentido es una gran aliada pero en otro sentido puede ser un obstáculo en la oración y por eso necesitamos sabiduría para aprovechar lo bueno que puede darnos la imaginación pero para evitar lo malo que puede interponer en nuestro camino. Voy a explicarme. La imaginación es una aliada y nos ayuda cuando sirve para transportarnos por así decirlo a aquellos textos de la escritura aquellos pasajes del evangelio en los que descubrimos a Cristo tan cercano es lo que San Ignacio de Loyola llamaba una composición de lugar algo así como ir a la escena muchas veces este es un recurso que nos hace mucho bien las parábolas del Señor los azares por los que pasaron los apóstoles pero especialmente el encuentro mismo con Cristo parece una invitación a que nosotros vayamos a esa escena pensemos en aquel leproso y vayamos a la escena veamos el milagro cuando sucede como lo podemos ver con nuestra imaginación todavía mejor descubramos nuestra propia lepra y veamos a Cristo delante de nosotros digamosle también nosotros si quieres puedes limpiarme y luego escuchemos su palabra salvífica y poderosa quiero queda limpio al llevar mi corazón al llevar mi vida entera a esa escena la imaginación me presta un gran servicio me ayuda a descubrir el drama de ese hombre y mi propio drama me ayuda a renovar en mi la gracia que tuvo ese momento incomparable lo mismo podemos decir de muchas otras escenas sin que importe demasiado quienes eran los protagonistas si eran niños si eran mujeres si eran hombres si eran ancianos o extranjeros no cuesta demasiado trabajo ir por ejemplo a la escena de aquella pecadora arrepentida que con abundantísimo llanto lavaba los pies de Cristo uno puede ir a esa escena y uno puede reconocer el dolor de sus muchas torpezas o indiferencias frente al amor divino y seguramente nos va a hacer bien ese recorrido por el que nos lleva nuestra imaginación porque al llegar a esa escena el corazón duro seguramente se ablanda o se quebranta lo mismo para los momentos vocacionales esa palabra del Señor que sin duda nos ha enamorado también a nosotros sígueme ir a ese momento y ver esa escena nos hace bien en todo esto la imaginación es nuestra aliada pero hay ocasiones en que la imaginación o mejor la dificultad de imaginar pueden convertirse en una especie de obstáculo en la vida de oración tenemos en nuestra iglesia católica grandes maestros llamados también doctores de la iglesia uno de ellos sobresaliente por la profundidad y sutileza de sus escritos es San Juan de la Cruz y este doctor de la iglesia nos habla sobre como en el camino de la oración vamos a encontrar noches y en particular habla de la noche de los sentidos y habla de la noche oscura observemos sobre todo para esta predicación observemos el título de esa primera noche noche de los sentidos porque efectivamente lo propio de la imaginación está en los sentidos ver oír sentir pero nos dice San Juan de la Cruz y enseñan también otros autores que no todo en la vida de oración va a tener el regalo de ese sentir hay ocasiones en que uno no siente nada ni siquiera siente ganas de orar hay ocasiones en que nuestros esfuerzos por imaginar se quedan cortos y como muertos y fríos posiblemente estamos experimentando algo de lo que este santo llama la noche de los sentidos por supuesto la expresión noche quiere decir que uno no ve con claridad y se llama noche de los sentidos porque es como un apagarse de nuestra sensibilidad a veces en nuestro camino de fe hemos tenido momentos intensos de mucha alegría por ejemplo o de mucho arrepentimiento o de gran entusiasmo y esperanza y eso se siente un buen retiro espiritual la época de una conversión que uno tuvo una misión en la que el señor se hizo presente como visible como tangible son momentos son como picos altos en donde se siente mucho pero no es así toda la vida y entonces puede venir una especie de desierto o como la llama San Juan de la Cruz una noche esa noche en la que no se siente nada pareciera que la imaginación como una niña caprichosa dijera no me gusta esto no quiero esto no quiero orar es verdad que la disciplina de estar en grupo por ejemplo en un seminario fácilmente nos mantiene aún en esos tiempos de dificultad pero muchos de nosotros luego tendremos responsabilidades que nos llevan a estar prácticamente solos y entonces la tentación de abandonar la oración porque no se siente nada se hace muy fuerte esa tentación puede convertirse después en un descuido en un pecado en una mediocridad y como ya mencioné antes la desidia la dejadez la mediocridad son malezas que crecen solas y que van tomando fuerza así que fíjate el carácter doble que tiene la imaginación a veces te puede ayudar pero otras veces se convierte como en una carga quejumbrosa del corazón que quiere sentir inocente ¿qué hacer entonces cuando llegan esos momentos pues lo primero es no asustarse hay que descubrir que detrás de esos momentos de sequedad o de noche también está el Señor y también está su providencia le hablaba le enseñaba a Santa Catalina de Siena doctora de la iglesia le hablaba a Dios padre y le decía que es parte de su pedagogía esto de dejarse sentir y luego esconderse incluso con un lenguaje que casi nos puede parecer infantil Dios le decía a Santa Catalina es un juego de mi amor y por qué Dios juega ese juego porque es una ayuda para nuestro crecimiento y es ayuda para nuestro crecimiento porque si todo esfuerzo recibe inmediatamente su recompensa poco a poco nuestras motivaciones se van volviendo cortas y miopes yo rezo esto y me siento bien yo hago esto y me siento bien y ese sentirse bien es como un caramelo que por supuesto es delicioso pero que no puede reemplazar que no debe reemplazar el encuentro final con el Señor no se nos olvide que Dios no solamente nos está sosteniendo en el camino sino que nos está llamando a ese más a ese más infinitamente más que es el mismo entonces para que no nos quedemos en los regalos de Dios sino para que siempre busquemos al Dios que da los regalos es necesario que nosotros no seamos tan interesados tan inmediatistas es necesario que aprendamos a batallar un poco más que seamos un poco más generosos que confiemos más incluso en medio de la noche por eso no hay que desanimarse si llega algo como este esto que San Juan de la Cruz llama noche de los sentidos no hay que desanimarse sino entender muy bien esto es parte de la pedagogía de Dios esto es parte de mi formación hay una frase que me gusta mucho a veces Dios no cambia las circunstancias porque está usando las circunstancias para cambiarte a ti Dios no tiene que cambiar continuamente las cosas para que sean gratas a mi Dios tiene muchas veces que utilizar las cosas incluyendo las cosas adversas para que yo aprenda a ser grato a el entonces no hay que no hay que desanimarse no hay que confundirse no hay que entrar en pánico con serenidad y con humildad uno debe aprender yo me estoy formando también yo me estoy formando y puesto que necesito formación esta parte me sirve recordemos aquella frase tan bella de San Pablo todo concurre para el bien de aquellos a los que Dios ama y si todo concurre para el bien como dice San Pablo en ese capítulo octavo de la carta a los romanos también los desiertos las dificultades también concurren para el bien también nos van a hacer bien entonces que hay un momento o un tiempo de sequedad esto también me va a hacer bien por supuesto la condición es continuar en nuestra oración para lo cual van a servir creo yo otros puntos que vamos desarrollando en esta enseñanza no vamos a dejar la oración por eso vamos a entender esto sirve esto hace bien y atención no solamente te hace bien a ti sino que te prepara para que tú le hagas bien a otras personas efectivamente el que no ha pasado por dificultades muy difícilmente podrá realmente acompañar ayudar a discernir o dar una luz a la persona que está en un mal momento el que nunca ha sufrido difícilmente podrá aconsejar al que está sufriendo por eso estos tiempos repito de sequedad de dificultad no solamente nos forman a nosotros sino que nos dan luces misericordia capacidad de cercanía con los que también batallan de distintas maneras esto vale particularmente para la vida de los sacerdotes porque el sacerdote está llamado a ser guía compañía pastor de todo tipo de corazones y dentro de ese rebaño del señor porque es suyo y no nuestro pues vamos a encontrar personas que están pasándola muy mal como llegaremos a esas personas como tendremos una palabra creíble para esas personas si no hemos entrado en la batalla nosotros mismos entonces el lenguaje del entrenamiento es un lenguaje muy útil cuando la imaginación parece que no nos está ayudando me estoy entrenando estoy recibiendo entrenamiento superior para avanzar y para poder servir mejor y mientras tanto pues uno va perseverando Dios está al control él va llevando él va guiando pasemos al segundo punto que es el que tiene que ver con el diálogo le preguntaban en alguna oportunidad a San Juan Pablo segundo sobre la oración que es la oración y la primera expresión de este santo de nuestro tiempo fue la oración es un diálogo es un diálogo efectivamente nuestro Dios es un Dios vivo y la manera de relacionarnos con el Señor no es como quien recuerda una idea brillante o como quien evoca a un ser maravilloso y distante al modo como por ejemplo los griegos imaginaban sus dioses viviendo en la montaña del Olimpo la manera como nosotros nos relacionamos con Dios es mucho más cercana y la palabra diálogo es muy apropiada pero el Papa Juan Pablo II que trata de este tema en varios lugares pero yo me refiero sobre todo a su obra cruzando el umbral de la esperanza Juan Pablo II dice algo más no dice solamente que sea diálogo dice que es un diálogo que Dios inicia este dato es importante porque le da una ruta y un carácter a toda oración cristiana si no se toma en cuenta esa anotación del Papa que este es un diálogo que Dios inicia existe el peligro de que el diálogo no sea diálogo sino sea solamente un monólogo es decir que uno sin darse cuenta termina es conversando con uno mismo en sí misma esa práctica no es mala eso de poner uno en orden sus pensamientos reflexionar decir bueno yo que estoy haciendo realmente como estoy en esto esa conversación interior ayuda mucho porque te ayuda a aclarar que es lo que estás viviendo cuáles son tus verdaderas inquietudes muchas veces uno tiene dolores o temores que no ha sacado a luz no los ha sacado a la superficie y por supuesto los miedos o los dolores las heridas que están ahí como subterráneas no por escondidas dejan de hacer daño así que es una buena idea esto de sacar a luz las cosas clarificar uno sus ideas darle palabras a los sentimientos todo eso es muy bueno pero no confundamos ese ejercicio con la oración la oración tiene ese otro ingrediente del que habla el Papa la iniciativa es de Dios el diálogo lo abre Dios esta otra autora que yo cito con frecuencia Santa Catalina que me ha hecho tanto bien que me ha enseñado tanto también tiene una palabra muy interesante en una clave diferente pero sobre este mismo tema la manera como Catalina describe este punto es enfatizando que toda oración debe empezar por lo que ella llama oración vocal pero si uno se pone a mirar con atención que es para ella oración vocal básicamente oración vocal quiere decir la oración que brota de la Biblia y de la Iglesia la oración que yo empiezo repitiendo con mi voz ya se trate de los salmos ya se trate de distintas devociones ya se trate de prácticas tradicionales o incluso de religiosidad popular la oración vocal significa que yo no empiezo simplemente por lo que yo siento repito cuando tú empiezas por lo que tú vives por lo que tú estás sintiendo por lo que a ti te preocupa eso está bien solamente que no lo llames oración di estoy tratando de aclarar mis ideas está bien todo lo necesitamos pero cuando se trate de oración hay que empezar por esa otra palabra por la palabra que recibimos por la palabra que nos ha sido dada recordemos esa frase tan hermosa de San Agustín para que el hombre pudiera alabar a Dios Dios se dignó alabarse a sí mismo ¿a qué se refiere? se refiere a la inspiración que el Espíritu Santo otorgó al pueblo hebreo para ese libro precioso que son los salmos de manera que todas esas expresiones de gratitud de alabanza de amor a Dios que aparecen en los salmos pues son inspiración son obra son fruto del Espíritu Santo y ahí es donde viene la frase de Agustín el Espíritu Santo dio palabras que glorifican al mismo Dios ¿por qué? porque en un acto de compasión es Dios quien nos da las palabras que son gratas a sus oídos y que forman y reforman y conforman nuestro corazón según el deseo santísimo de Él que por supuesto es para nuestro bien de tal modo que cuando nosotros oramos el punto de partida siempre está en la palabra que hemos recibido sobre todo la palabra de la escritura es interesante recordar a los antiguos monjes los monjes del desierto y recordar cuál era la formación que ellos daban a los más jóvenes a los recién llegados aquellos sabios monjes del desierto cómo formaban a los jóvenes llegaba un muchacho qué sé yo 18 20 años llegaba a ese monasterio llegaba a encontrarse con ese gran sabio ese monje santo cómo iniciaban ellos en la oración qué catequesis qué guías les daban para la oración a estos los novicios los que apenas estaban empezando pues la principal catequesis era muy simple empieza por tu memoria la santificación de la memoria hay incluso una historia entre centenares de historias que se cuentan sobre esa época de la iglesia hay una historia muy bonita graciosa un poco un muchacho un hombre joven en todo caso va donde uno de estos sabios monjes y le dice qué tengo que hacer para alcanzar vida eterna es una frase muy tradicional por supuesto tomada del evangelio que era como una manera de indicar quiero empezar este camino de santidad entonces le dice el joven al sabio monje qué tengo que hacer el monje lo evaluó lo miró de arriba abajo no le vio mucha estructura ni esperanza no le vio cara de de poder perseverar y un poco por quitárselo de encima le muestra una biblia como serían las biblias de ese tiempo pues con sus pergaminos en fin y le dice mira ve apréndete este libro y vuelves realmente todo indica que se lo estaba simplemente como decimos quitándose encima le estaba proponiendo algo que parecía imposible pero hay que saber que en la antigüedad la gente cultivaba la memoria muchísimo más que nosotros y uno o dos años después volvió el joven y dijo bueno llámese la biblia eso que es realmente una proeza se ha documentado de varias personas que se han aprendido la biblia entera o sea eso es posible para el ser humano no es leyenda eso es posible no todo el mundo tenía que aprenderse la biblia pero si es necesario ir alimentando nuestra memoria especialmente con aquellos versículos que tienen un impacto más directo en nuestro corazón yo viví unos años en Irlanda en la época en que estaba haciendo mi doctorado y yo conocía ya un fraile de mi misma comunidad él no se sabía la biblia entera pero si se sabía los salmos de la liturgia de las horas entonces era un poco impresionante porque llegábamos por ejemplo a las vísperas cada uno llegaba pues con su libro este hombre llegaba con sus manos limpias y así como les estoy diciendo se sabía los salmos es una persona que vive todavía no es tan mayor tampoco empezó desde muy joven en ese ejercicio el ejercicio de aprenderse cada vez más versículos y versículos y se sabía todos los salmos todos los cánticos del salterio todo todo se lo sabía entonces partir de la palabra divina ha significado desde antiguo santificar tu memoria por algo San Agustín dice que las potencias del alma son tres la inteligencia la voluntad y la memoria porque lo que tú recuerdas te marca la gran mayoría de las vocaciones fracasadas han sido vocaciones que han estado en garras de recuerdos recuerdos de los que no se han podido desprender por ejemplo recuerdos de la familia recuerdos de los amigos tal vez una enamorada que había por ahí recuerdos de lo que yo hubiera podido ser y en la medida en que nuestra memoria nos va llevando al pasado y nos va llevando al pasado pues nos va robando el presente y nos va robando el presente por eso es necesario liberar la memoria porque si uno empieza a vivir en el pasado pierde el presente y la gracia bendita que Dios te quiere dar el día de hoy no la vas a recibir si tú no estás viviendo el día de hoy sino estás viviendo el día de hace tres años de hace cinco años de hace diez años uno no puede vivir dos cosas al tiempo yo no puedo vivir el 11 de marzo del 2018 y al mismo tiempo estar viviendo el 4 de mayo de 2009 yo no puedo vivir dos fechas entonces es necesario liberar la memoria y la liberación de la memoria como sucede eso fue lo que aprendieron estos antiguos maestros y directores espirituales la memoria se libera llenándola cosa que es muy interesante la memoria no se libera tratando de desocuparla la memoria se libera llenándola pero llenándola de esas palabras nuevas es lo que nos han dicho también otros directores espirituales no la mejor manera de liberarse de los malos pensamientos es llenarse de buenos pensamientos la mejor manera de liberarse de malas palabras es llenarse de buenas palabras entonces en esto de la oración eso es muy importante y fíjate como se complementa con lo que hemos dicho antes de la imaginación si estoy pasando por un tiempo de desierto un tiempo de soledad de noche de dificultad y si yo me quedo solamente examinándome y conversando conmigo mismo es posible que suceda un fenómeno extraño que se llama contemplación del ombligo empiezo a encerrarme en mi mismo y ese será mi fracaso entonces el momento de dificultad no es momento para quedarme mirando mi ombligo el momento el momento de dificultad es el momento para aferrarme a lo que ya he conocido del Señor y está guardado como un tesoro en mi memoria es el momento también de enriquecer ese tesoro con nuevos pensamientos entonces ahí ve uno la riqueza y la bendición que es por ejemplo la liturgia de las horas es algo maravilloso porque no habrá un día en el que no encuentres alguna frase alguna antífona alguna petición alguna lectura que te va a llegar lo único que te pido es que cuando eso suceda lo vayas guardando esa es la gran catequesis de la oración pasemos al tercer punto el asunto de la paz la serenidad yo recuerdo siempre la anécdota perdón recuerdo siempre la anécdota de una señora que me decía esta semana no he podido casi orar una señora de un grupo de oración pero me decía esta semana ha sido perdida prácticamente no he podido orar le pregunto por qué me dice he tenido una cantidad de contratiempos disgustos amargura problemas con el esposo problemas con los hijos bueno problemas con una cantidad de gente y no había podido orar es decir ella tenía la idea que es una idea más frecuente de lo que se piensa ella tenía la idea de que yo primero me tengo que tranquilizar para poder hacer oración esa idea parece estar muy relacionada con una asociación mental que hoy es casi espontánea en el mundo y esa asociación mental es que la meditación es un momento de silencio un momento de serenidad y un momento de vacío es decir da la impresión de que para muchas personas el modelo de meditación es el modelo budista piernas cruzadas espalda recta respiración profunda ojos cerrados mente en blanco eso es lo que muchas personas asocian con la palabra meditación sabe una cosa cuando yo era niño cuando yo era adolescente yo me acuerdo muy bien que la palabra meditación tenía un sentido diferente meditación era algo como lo que estamos haciendo ahora mismo una reflexión una una predicación incluso con cierta dosis de argumento en torno a algún punto útil para nuestra vida espiritual pero el poder de la propaganda inyectada a presión en nuestra sociedad ha ido cambiando el sentido de las palabras de manera que la palabra meditación ahora ha pasado a significar algo como lo que ya dije meditación budista y la idea de que el modelo de meditación es esa serenidad ojos cerrados columna recta respiración profundamente en blanco hace que muchas personas piensen que la oración no es oración sino es así pero resulta que cuando uno va a la biblia y cuando uno mira a jesucristo uno no encuentra serenidad paz a eso tal vez se llega pero no siempre se empieza así nadie dudará que uno de los momentos más importantes de oración en la vida de jesucristo fue getsemaní y lo que encontramos en el huerto de getsemaní no es una persona tranquila respirando profundo con la mente en blanco encontramos encontramos el combate el combate espiritual tal vez en su expresión más dramática literalmente hasta la sangre san lucas nos dice que llegó a sudar sangre entonces es muy importante tener en cuenta que la meditación cristiana y la oración cristiana no son ejercicios de serenidad de hecho aunque es saludable y es necesario que haya horarios que nos recuerden y que nos animen para orar debe decir si debe tenerse muy claro que la oración acompaña muchos otros momentos de nuestra vida y yo puedo estar disgustado y desde mi rabia orar de hecho muchos salmos están escritos bajo la intensidad de una emoción de un miedo de una rabia de una preocupación pelea señor contra los que me hacen guerra el que dice eso no está respirando profundo con la espalda recta y la mente en blanco y eso es oración entonces no tengas miedo ni vergüenza de entrar en la oración con lo que tú eres que la cabeza está llena de distracciones así así entramos en la oración por supuesto la oración misma va a ser también su obra en nosotros o como me gusta decir no hay que tranquilizarse para orar sino orar para tranquilizarse no es que yo primero me tranquilizo yo solo y ya cuando estoy en un estado de perfecta serenidad bueno ahora si vamos a hacer la oración no porque a veces la perfecta serenidad no va a llegar va a tardar bastante entonces salgamos por favor de ese paradigma budista no nos dejemos confundir por eso ni dejemos que nuestra gente se confunda con eso porque ahora todo el mundo o una gran parte cree que es una gran cosa el yoga o el budismo zen o la meditación trascendental y en todos estos casos lo que hay es la desaparición de la palabra y la búsqueda de la nada yo creo que ustedes lo verán con mayor detalle en sus distintos estudios y clases pero en concreto el budismo es la búsqueda de la nada en eso consiste el budismo la gran teoría de Buda es que es necesario suprimir el sufrimiento y el sufrimiento se suprime por tres caminos primero hay que entrenarse con la ascesis segundo debe desaparecer la necesidad y tercero debe desaparecer el yo para el budismo eso es claro y el verdadero budismo funciona así otra cosa es ese budismo diluido para consumo de masas que recibimos en nuestros países pero el verdadero budismo es ese ascesis dura muy dura en alimento en sueño en todo segundo desaparición de la necesidad lo cual implica muchísimo tiempo de soledad de aislamiento yo a veces hago esta comparación y es bueno que la tengan presente porque son temas actuales cuando una persona tiene hambre hay dos cosas que puedes hacer una es darle alimento por ejemplo si la persona no ha desayunado y la meditación se prolonga se prolonga se prolonga entonces si la persona tiene hambre tú puedes hacer una de dos cosas o le das por fin alimento a la pobre gente o logras convencerlos de que en realidad no tienen hambre entonces el budismo el budismo es el ejercicio de convencerse de que uno no tiene hambre el cristianismo es recibir el alimento el pan de vida así que en cuanto a la serenidad tener en cuenta eso aprender a orar con nuestras angustias aprender a orar con nuestras tristezas mira la liturgia de las horas es preciosa pero es solo el punto de partida lo más importante de tu relación con Dios muchas veces va a aparecer en ese otro encuentro en soledad por eso la importancia de la oración personal la oración comunitaria nuestras laudes oficio de lectura en fin lo que oremos juntos bien bien pero acuérdate que según el esquema que llevamos esa es la base solamente esa es solo la base lo más importante de la oración va a ser lo que tú hagas a partir de eso en tu encuentro con el Señor como un Moisés que sube al Horeb así que vamos a orar con todo nuestro ser con todo nuestro ser con también nuestros miedos o preocupaciones incluso con nuestras distracciones y dispersión así empezamos pero avanzamos nuestro último punto es simplemente un recordatorio de que la oración ha de acompañar toda nuestra vida la invocación frecuente del nombre del Señor y la ofrenda el ofrecimiento de nuestro día el ofrecimiento continuo de nuestro día son un recurso precioso para vivir en la presencia divina no pierdas un momento de disgusto si San Pablo nos ha dicho como ya lo recordé todo lo dispone Dios para bien de los que él ama respondamos a esa providencia de Dios disponiendo nosotros todo lo nuestro para gloria de aquel a quien amamos y eso como se hace con esas oraciones que son tan breves pero tan eficaces yo comentaba en el encuentro de la universidad católica yo comentaba la impaciencia que a veces me da el tema del tráfico por ejemplo y cuando uno está en ese momento y en esa incomodidad solo tiene dos posibilidades o perder ese tiempo o aprovecharlo y uno lo pierde si simplemente se limita a renegar y lamentarse y uno lo aprovecha si uno ofrece al Señor también esas incomodidades de esa manera vamos haciendo realidad que la oración es vida de nuestra vida es camino que nos acompaña entonces cualquier alegría por ejemplo la alegría de haber metido ese golazo la alegría de haber pasado ese examen la alegría de encontrarse con el amigo la alegría de entender lo que antes no entendía cualquier alegría se convierte en alimento de la oración y cualquier preocupación fracaso decepción problema se convierte en motivo de oración y de esa manera la oración nos va formando porque no estamos formados es la oración la que ha de formarnos ha de ser como el vientre en el que hemos de permanecer el bebé que se saca antes de tiempo del vientre no se convierte en un ser vivo sino tristemente en un aborto porque fue sacado antes de tiempo piensa que la oración y con este pensamiento terminamos piensa que la oración es como esa matriz es como ese vientre y piensa que ese vientre precioso es el lugar donde has de estar durante tu vida porque morir es nacer y cuando salgamos de esta tierra hemos de salir bien formados para vivir por toda la eternidad Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo por el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén gracias